Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla Calvo, si ustedes son nuevos por este espacio y nunca habían pasado por aquí, pues bienvenidos. Les cuento que el día de hoy vamos a tener una reseña de unos blushes que me encontré en la farmacia y el supermercado. Estos son los nuevos blushes de All Made. Así que, si ustedes tienen curiosidad de ver mi opinión, su aplicación, swatches, precios y que les cuente un poco sobre estos productos, pues sigan viendo este video. Y también quiero invitarlos, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, no dejen de suscribirse a mi canal, también darle click a esta campanita, sin duda la van a pasar bien por acá. Y espero seguir teniéndoles contenido, pues, cada vez más recientemente. De todas maneras, también si ustedes están super activos en redes sociales, no dejen de pasar por mi Instagram ni por mi TikTok, porque por ahí van a ver contenido completamente diferente al que encuentran acá. Así que espero verlos por allá. Y bueno, iniciemos con este video. Yo quiero contarles que All Made es una marca que yo quisiera que tuviera como más fama. Realmente he probado cosas que me han parecido tan, tan buenas, pero no veo. Al menos en Latinoamérica, mucha gente que esté hablando de la marca y no entiende por qué. Porque tienen cosas realmente buenas. Y yo me encontré, como les comentaba, en los supermercados y farmacias, estos nuevos blushes de la marca. Estos son los Healthy Hue Blush. Primero que déjenme decirles que amo los cuatro tonos que conseguí. Son un espectáculo. Me parece que son ideales para diferentes tonos de piel. Y me encanta el hecho de que tienen ese acabadito así como super lindo. Quiero que lo vean. Primero que nada, miren cómo se ve el pan. Está muy chévere. Esto viene en un pan de papel, de cartón, como pueden ver. Y solamente lo vi en estos cuatro tonos. Les voy a hacer los swatches para que ustedes puedan ver cómo se ven. Este es So Peachy. Miren el tono, qué lindo. Este es Rose More Dant. Un poco más pigmentado. Este es Wild Berry. Me encanta. Y este es Nearly Nude. Como pueden ver, casi parece un bronzer, pero es más un blush. Me fascina para diario este tipo de tonos. Me parece que van súper, súper bien. Y entonces les cuento por qué me gusta esta marca. Primero que nada, porque son hipoalergénicos. Estos estoy viendo aquí atrás porque acá atrás tienen pues esas bondades. Como les dije, son hipoalergénicos. O sea, que si tú eres una persona que sufre con los maquillajes o se te irrita la piel o tienes la piel sensible, esto te va a funcionar. No contienen fragancias. Están probados dermatológicamente. Y no están probados en animales. Como pueden ver, atrás trae toda la información. Así que si a ti te interesan esos puntos y son importantes para ti al momento de comprar tu maquillaje, definitivamente esto me parece que es una buena opción. Y no estén probados en animales. Está buenísimo. Y como pueden ver, hay variedad de tonos para todos los gustos. Creo que los cuatro tonos van fantásticos para todo tipo de gente. Así que yo los amé. Entonces, ya los he probado. Quiero comentarles que la fórmula está bombástica. ¿Por qué? Porque es ligerita. Es súper fácil de difuminar. Súper fácil de aplicar. Tienen alta pigmentación, como habrán visto. Y te dejan un aspecto muy natural. No te dejan ese aspecto como demasiado fuerte. Que en los blushes... O sea, puede ser bueno y malo. Realmente eso depende de los gustos. Pero a mí no me gusta ese efecto. Me gusta algo que tenga un acabado más natural. Que se vea muy sencillo. Que se vea agradable. Y que sea fácil de aplicar. O sea, que no necesites ser un profesional del maquillaje para poder llevarlos. Además de que están bien compactos. Bien livianos. Bien ligeros. Y te caben perfectamente en una cosmetiquera. Otro punto importante que vi online. Es que estos packagings de cartón. Están hechos al 100% con productos de fuentes sostenibles. Así que quiero felicitar a Alma y por eso. La verdad es que me gusta el hecho de que estén pensando en eso. Cada blush va a traer 5 gramos. A mi parecer es más que suficiente. Es un buen tamaño. ¿Cuántas de ustedes se han terminado un blush? O sea, realmente... Pues es uno de los productos que a mí más me cuesta terminar. Pero que amo y uso muchísimo. También me encanta comprarlos. No les voy a decir que no. Porque es la verdad. Y cierran pues magnéticamente. Algo diferente para la marca. Realmente yo no había visto que ellos tuvieran empaques de este tipo. Casi todos eran plásticos. Y como les dije, la pigmentación es fantástica. Así que yo estoy enamorada de estos blushes. Y sentí que quería hablar y compartir con ustedes esto. ¿Por qué? Porque los van a encontrar en todas las farmacias y supermercados. O sea, es súper accesible y fácil de encontrar. Y lo que puedo decirles es que yo les he visto que tienen un valor entre 14 y 15 dólares. Y lo mejor de todo es que a veces los puedes conseguir con descuento del 20%. Así que si quieren comprar, ya saben. Yo en lo personal estoy encantada con ellos. Y el día de hoy quiero utilizar este que ven aquí. Este es el Pink Flush. Que como pueden ver está súper lindo. Y voy a aplicarlo con ustedes en la cámara para que vean lo chévere que está este producto. ¿Ven cómo se ven? O sea, son pigmentados, construibles, se ven súper lindos, se ven naturales. Y otro punto que estoy amando de esto es que lo puedes usar también como sombra. O sea, yo lo que hago es cuando estoy como muy apurada. Me pongo bronzer arriba en la cuenca y un poco de blush. Y hago una mezcla de esos dos tonos. Y tengo un look súper fresco, ideal para el día a día. Que me encanta, ideal también para llevar a la oficina. Así que si no quieres andar cargando tanta cosa, bronzer, un blush y ya la hiciste. Así que básicamente eso quería compartirles. Es un video cortito, es un video conciso, preciso y muy chévere. Espero que les haya gustado, que les guste el acabado del blush. A mí en lo personal me fascinó. Y me parece que es muy lindo, muy cómodo. Y verdaderamente una joyita de la farmacia y del supermercado. Así que hashtag joyita del super. Y bueno, espero que les haya gustado. Coméntenme qué les pareció. Coméntenme si ya los vieron, si ya los probaron. Ustedes saben que me encanta compartir con ustedes y que me digan toda su opinión. Así que pues quedo pendiente. Los leo. Les mando un besote. Réquete enorme. Espero verlos en el próximo video. Y estén pendientes porque prometo, prometo estar más seguido por aquí. Es una promesa que me hago a mí misma. Se las hago a ustedes. Así que ya saben.